La muerte, ni un tigre sin domar Un traguito de ojos verdes Nunca me ha caído mal Tan bonito y peligroso Le abrí la jaula Tus besos venenosos Y ahora quiero más Pero tú no estás Y cuando va a dejar de doler Quiero saber, quiero saber Desde donde sea que estés Óyeme bien, óyeme bien Yo te amo, idiota Te amo que no debería Yo te amo, idiota Te amo todavía Yo te amo, idiota 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 ¡Gracias!